Arrancando un día productivo Cuando un desayuno ¿Cómo se llama? Sano, saludable Frutillita, naranjita Nada pesado Me pedí una meleta Yo no me he comido para 5 meses Nos quedamos jugando El celo de agua que me dieron a tiempo Hola, mi nombre es Javi Becker Estamos a viernes 14 de abril Un día antes de la gran final de la Free Fire League Algo que hemos esperado por años Estamos en Santiago de Chile Un lugar que ha visto Ocupadores de esports nacer Yo creo que Definitivamente Volver a lo presencial A una final Al sentir al público otra vez contigo Es parte de lo que hace importante Se sentían a los jugadores inalcanzables Tienen un reto muy grande 19 Que es demostrar en todos los aspectos Desde deportivo Porque están en la liga Ya clasificaron a la final Pero antes no pudieron ganar por mérito propio Tal vez se le trae a la liga Pero es una inversión Es una fe Y es creer en el proyecto de la liga Los jugadores Que es demostrarle a toda esa pensión Que le dudó de ellos Que decía Tú no merecías ir al mundial Tú no mereciste ser campeón Y ahora con una institución Que está apostando Fuertemente Que cree en ti Y que da la oportunidad de seguir como conjunto Es ese reto De demostrarse así A la gente que cree en ti Sea los dueños Y también En callar a esos haters Que muchas veces hablan por hablar Hay algo muy importante Que tiene 19 ispos Y no solamente son las manos Y el músculo Sino también es el cerebro de atrás En San Lucas Y de Samari Que al final del día Me habla mucho de la organización La confianza que les dan A los procesos Ya es un proceso Que no inicia desde cero Sino es interrumpido Es un proceso Que ya llevó mundiales Un proceso que ya se enfrentó En condiciones De ser underdog De donde nadie creía Es ese conocer el juego A fondo de Lucas Es esa paciencia Y empatía de Mari Y es ese staff técnico Es ese equipo Es esa filosofía que tiene Ahora los equipos Están looteando Tenemos a FG A Leviathan A GDP Osaka Estos equipos Pelean caídas Tipo se disputan el spot Para ver Que equipo Se queda con Ciertas caídas Nosotros tenemos Esta caída Decagono Y los que pelearon Acá en plazaria Un equipo Quedó solo uno Y se fue Hacia Decagono Entonces Era nuestro spot Y cuando llegó Los chicos Lo mataron Por nosotros Por atrás Por con granal Podemos quemar a uno Arriba 3,2,1 3,2,1 4,2,2 5,4,2,2 5,4,2,2,2,2 3,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,2,1 Lo mataron Otra vez No mataron Juega preparada Dictor Me dais un poco De feedback De estas dos Salas Que ya ha pasado Descoordinación Y no tener claro Que es el Cuando va a pasar Algo Sabemos que Va a pasar Que Ya sabemos Que va a pasar Ya sabemos que va a pasar, pero le contrarrestamos. ¿De quién es la responsabilidad? Nosotros. ¿Quién tiene la responsabilidad de llevar el ritmo de la partida? El pilas. Yo. Entonces, si no tenemos un call claro, ¿por qué contaminamos la comunicación? ¿Entendéis lo que quiero decir? Si no hay un call claro, lo que tenemos que hacer es... ¡Pilas! ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? No. No. Entonces, dos scrims que hemos perdido ya. Nos quedan cuatro. Sabéis de sobra, como hemos hablado, que con un mapa que hacéis bien habéis clasificado a las finales. Y cuando habéis querido jugar un día bien, habéis ganado la jornada. ¿Queréis ganar en las finales? Concentraros. Hablad. Bueno, ahora se tienen que concentrar, así que nos vemos. Hablo acá de Aries, carrer de energías. Mantener y bueno. Tienes que sentir el aire. Se tienen que conectar. Gracias por ver el video. ¡Saltamos por la ventana! Lo que quiero ver es cómo van a lidiar con el público, con un estadio que está vivo, que va a vibrar, que no solamente es el ruido, sino son las vibraciones de un local, de un monstruo de concreto que nunca se habían enfrentado. Pero a nivel individual y mecánico, vienen bien. ¿Dónde vamos a lidiar? Sí, al evento. ¿Tiene café? Sí. Sí. Tú sabes, tienes un pota que va a jugar de local, está ante sus hermanos chilenos, y que creo que de cierta manera ha aceptado ser el capitán ante este sentimiento de decir yo los lidero. No es odio, es cariño. Aquí los van a recibir bien. Tienes aquel uso, a élite, que siempre, sobre todo aquel uso, está a un nivel alto de competencia, y mantenerse así durante los años es muy difícil. Un élite que ha demostrado que su nombre no le queda grande, sino que es parte de su personalidad, que te va a agarrar una doble franco, que te va a agarrar a distancia, que va a ser parte de los que te habilitan. Es impresionante cómo se arropó a pilas para poder destacar a nivel que había tenido un debut, y fue un debut nada agraciado para él. El volver con un comeback a la liga, el decir, bueno, ya debuté y no fue mi mejor temporada, y el decir, vengo y la voy a reventar, te hablo de un trabajo de equipo. Es una familia, es un equipo, hay procesos, pero nunca se pierde el lado humano. Se siente arropado, se siente protegido, y se siente representado por cada uno de sus hermanos. Al final del día, Pilar representa lo que la mayoría de los aficionados de la liga tienen, que es querer llegar a romper la liga, querer desplazar a todos sus jugadores veteranos, el poder poner sus jugadas en lo más alto, su nombre con letras de oro. Lo está logrando, y aquí tiene la mejor oportunidad para sellarse y decir, yo ya voy a ser un veterano, voy a ser un hombre que a nadie se le tiene que olvidar. Pero es pilas, es élite, es que lo usan y es bondad, no es yo en solitario, son todos. Bueno chicos, hoy es el día, el día de la gran final, ayer hemos estado en concentración toda la noche, toda la tarde, visualizando un poquito lo que va a suceder el día de hoy. Puedes ver a los chicos que están súper, súper concentrados. La verdad que les he dicho, hey, se acabó, ya no hay redes, ya no hay celulares, ya no hay nada, es el objetivo, es el focus. Para ellos mi cronóstico es, van a salir con personalidad, porque ya han demostrado que son capaces en la jornada, en las temporadas regulares. Experimentaron mucho con el juego, ser agresivos, buscar eliminaciones, pecar muy en claro que este equipo con el cual no te puedes meter. ¿Qué tienen que hacer? Es controlar esas ansias. Yo creo que a cualquier equipo le pueden ganar, 4 para 4, resolver a nivel individual. Lo demostraron con uno de los líderes de la competencia, en solitario un 1 contra 4 puede. Son candidatos, pero depende de que no se caigan en el factor mental. ¿Qué tienen que hacer? Creer en su estilo de juego. Han demostrado que jugando agresivos, lo consiguen. Jugando defensivo y leer el juego, lo pueden hacer. Ya es más mental de ellos, es el equipo que logre implementar su estilo de juego. El haberlos estudiado tanto, ya no hay más, es impredecible. Me encantaría decirte, tienen que hacer específicamente eso. Es que no nada más, en otros esports es juego 1 contra 1 y se acabó, no. Aquí juego 1 contra 11 y me atrevería a decir contra 13, porque eres tú mismo y es el aficionado, es la gente. Es todo lo que traigas el día anterior, es todo lo que te vas a pasar en ese día, en la mente. No todos pueden con eso. Tienen que hacer muchas cosas a nivel mecánico, ya no lo hicieron, ya no hay más que hacer. A nivel estratégico ya demostraron que pueden ir a pelearle una caída, que pueden quitarle ese liderato a cualquiera. Pero es solamente creerse, ya está en ellos. Fuerte que retumbes, ¿eh cabrones? Va Capi, le damos. Un, dos, tres y ve. ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! Hay gente que puede aguantar, hay gente que no puede aguantar. Hay gente que viene arriba, hay gente que viene abajo. En nosotros no fue el caso, la verdad. Muy fuertes, la verdad. Yo no me lo esperaba para nada empezar tan fuertes, porque al fin y al cabo venimos de ser muy regulares, ¿no? Es una temporada regular. Hemos ido toda la temporada, terceros, cuartos, a una jornada bajamos al séptimo o al octavo. Pero siempre hemos estado arriba, hemos recuperado. Y las últimas dos jornadas ya sabían que estaban dosificados, se relajaron y bajamos hasta el noveno, ¿no? Y la verdad empezamos con un segundo puesto, con 7X, y fue como ¡guau! O sea, en ese instante fue como la premonición de ¡guau! Podemos ser campeones de la noche anterior. Fue como que sí un poco, ya fue como, hay que darle, hay que dar con todo a esta gente, hay que dar con toda esta gente. Ahí salí corriendo porque nos hemos intercambiado el salir del stage, a veces salí a Lucas, a veces a veces yo, que cuando llegué, estaban todos muy tranquilos, contentos, ¡hey! Es un gasto, porque ya les dije de ¡hey! Son ocho partidas, son ocho salas, hay que ir piano piano, como dice allá, y debemos ir con calma. O sea, no podemos sacar toda la primera, porque las últimas salas que cuentan, y si nos quedamos en la última, valió cualquiera. O sea, no valió para nada todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, quedamos segundos, se perdió un poco por el prestigiamiento de zona, que bueno, pues no pasa nada. Metimos ahí unos puntos, en la segunda sala era como ¡hey! Top 3, un top 4, seguimos trabajando, ya hemos hecho el trabajo duro, hemos llegado al evento, hemos sacado la cara en la primera sala, nos da igual los teléfonos móviles, estamos ya con todo. Y dos de inmediato para el suelo. ¡Adiós! ¡Adiós! Y quedamos novenos, quedamos novenos, y perdimos contra Rainbow Seven, fue un poco pues, lo de siempre. Una de cara, otra de arena, pues la historia de nuestro split completo. Estamos calientitos para arrancar el tercer enfrentamiento de la tarde. Será en los Alpes, un mapa que destacó por su agresividad, batallas muy tempranas, los equipos yendo a buscarse, y no guardándose absolutamente nada, yo quiero ver si en la final lo van a volver a hacer. Hay equipos que ya les surge, ¿no? Porque se están quedando un poquito atrás, no están dando los resultados que esperan. Afortunadamente, la tabla todavía no está tan dispareja, pero los resultados principales de Naguará... La tercera partida, ya era un poco como volver, ¿no? Estabamos escuchando la comunicación, y estaban muy bien, estaban como diciendo ¡hey! volvemos a lo nuestro, volvemos a lo que vamos a hacer, ¿no? Que es importante. La verdad que en la tercera, creo que ahora matamos al Leviatá, quedamos contra GDP Infinity y nos llevamos el Buya. O sea, ese Buya fue muy épico. Terminó la tercera partida, que es Alpes, nuestro mapa, lo dominamos toda la liga, y se vino el Buya. Terminó la tercera partida, que es Alpes, nuestro mapa, lo dominamos toda la liga, y se vino el Buya. Pilas siguió liderando como un auténtico titán, y yo después, algo que no se me olvidaba, es los caleos, los coneos de Keluso y de Jota. O sea, ellos dos jugaban, pero la calma que metió Keluso y Jota, el coneo, el... Maros, la tenéis, esto, lo otro, jugar con esto... Fue totalmente increíble. Independientemente de que estén, de que no estaban jugando en la sala, porque los habían eliminado, ellos siguen jugando, y es una parte muy importante, y por eso literal, se sacó el Buya por un juego en equipo. No, porque Elite, porque el otro, porque sí, pues... Al fin y al cabo, lo hice muy bien contra Definite y Elite, pero eso todavía quedaba mucho, quedaba mucho. Y la verdad que fue espectacular ese Buya, los chicos se vinieron arriba, claro, estamos hablando para hacer un poco recap. Segundo puesto, noveno, primero, ya te estabas cuarto a nada de los primeros, ya... Cuarta sala. Fue un desmadre de comunicación, eh... Se dejaron llevar por la emoción de... de verse arriba, eh... Novenos, otro... Otro jarro de agua fría, pero no es lo mismo, la historia de nuestro split. Arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, pues, mejor que esto, no, 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 no... No lo dice nadie, ¿no? Perdimos contra... Contra Infinity. Eh... En la quinta partida... Fuimos top 3. Eh... Bueno, eso es lo mismo. Top 3. Eh... Cuatro kills. Eh... Justo habíamos matado a Nahwara. Y... Ok. Seguimos con lo nuestro. No había como un buen vibe en las caras. No sé... No sé decirte si fue por el hecho de que... Se vieron ya arriba... Y... Otra vez... Eh... En los puntos, pero claro... Ya no es... Ya no es el hecho de... No, yo quedo... Séptimo, noveno, no... Es el... Es el hecho de la gente que tienes por arriba... Está topeando... Porque estaban quedando top 4, top 3... Los tres equipos que tienes por arriba... Y te están sacando distancia... Y claro... Cada sala que... 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 Fallabas... Eran... 10 puntos de diferencia... 12, 15... Entonces veías que ya las... Que... Que... Que se te empezaba... Eh... Se te empezaba a dejar todo, ¿no? Entonces... Eh... Aquí hubo como... No sé... La reacción tuvo que haber sido... De... Ey... Pues como han hecho, ¿no? Una mala... Nos vinimos arriba con todo... Sacamos la cara... Pero sí que la distancia ya arriba... Empezaba ya a hacer media... Y yo creo que ellos... Vieron la clasificación... Vieron lo que había pasado en esa... En esa partida... Que si lo hubieran hecho... Medianamente bien... Un top 4, top 5, top 3... Seguirían ahí... Y sobre todo con las kills... Pues fueron muy pocos puntos... Y... Ya nos sacó un poco de la tabla, ¿no? La séptima partida... Eh... Se jugó... Muy simple... Muy simple... Eh... Se intentó cambiar... Como un poco el estilo del juego... Eh... No hubo como... Como fluidez de ideas... Eh... Había como... Decaído un poco todo... O sea... Ya literalmente... Ya habían visto que ya no podían ganar... O sea... Se hicieron en la realidad... De que ya no podían ganar... Sí... Se hicieron en la realidad... Y... La verdad... No se dieron cuenta... Que... Que... Nunca... Nada está perdido... Como se vio después... Nada está perdido... Hasta... Hasta que termina... Eh... Hasta la última eliminación... Y... Y... Y entonces... Eh... No, no, no... No había buen vibe... Literal... No había buen vibe... No... No cubrían las ideas... Eh... Cayó un poco todo... Porque ya no se vieron... No se vieron campeones... Se vieron campeones... Se vieron abajo... Eh... Entonces... Después de la séptima sala... Yo fui... Hablar con ellos... Y les dije... Hey... No estáis... Si os queráis ir de aquí... Con la cabeza agachada... Y... 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 Realmente... Sin... Sin haberos vaciado... Si queréis... Nos levantamos... Ya nos vamos... Pero yo no estoy viendo el equipo luchar... Como os sé... Que lo que podéis luchar... Porque vuestro sueño es ese... Y es ganar... A tiempo estáis... De poder... Remontar... De sacar la cara... Y oye... Que es complicado quedar primeros... Mejor será quedar segundo a Latinoamérica... Que no noveno... No octavo... No quinto... Y la realidad es que... Sois unos privilegiados... Por favor... Solo os pido que os vaciéis... Porque si no... Os vais a arrepentir... Hasta que volvéis a estar en un evento... Hace... Ya no competís en un evento... Dos años... Algunos de vosotros... Nunca competió en un evento grande... Entonces... No perdáis la oportunidad... Disfrutarla... Vaciaros... Y la verdad es que... Fua... Ese... 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 Ese juego fue una atlética de locura... En el octavo... Eh... El Discord era... Era aquello... Salía a fuego... Gritando los coms... Y después los... Los chicos estaban... Literalmente destrozados... O sea... Eh... Nosotros como staff... Eh... Tenemos que... 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 Aparentar estar bien... Porque al fin y al cabo... Somos... Somos... La gente a la que... A la que siguen... A la que hacen caso... Y si tú estás mal... Pues ellos van a estar mal también... O van a estar peor incluso... Eh... Entonces... Hay que mantener la cabeza... La cabeza arriba... Darles cariño... El... 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 Pero también hacerles ver... Que... Si ellos... Hubiesen querido... Vivir... Como han vivido... Este evento... De antes... Y hubieran tomado... Todos los días de entrenamiento... Como han vivido... Este evento... O... Mismamente... ¿Por qué jugaron... La octava sala de esa manera... Y no jugaron además así? Eh... Ya está... ¿Cuál es el objetivo? El campeón es... ¿Lo hemos conseguido? No... No ser regular... ¿Me vais a decir cada uno... Un motivo por qué no lo hemos conseguido? ¿Vale? ¿Por qué no lo hemos conseguido? Eh... Por la... Por lo que nos costó... Todo el tiempo... En todas las jornadas... No ser regular... ¿Por qué? Por no ser regular... Y cometer errores... Que... Que veníamos trabajando siempre... Claro... Y lo mismo... Mucha falta de decisiones también... Que nos... Nos costó las partidas... Ajá... Lo mismo... Irregulares... Y tuvimos dos partidas como... Para... Indecisiones... Y que no... Podíamos haber ganado esas dos partidas... No... Irregulares digamos... Y esas dos... Y... Dudamos digamos... Y cuando dudamos... Claro... Dudamos... No... Me explico por qué... De verdad os lo digo... O sea... Escuchadlos... ¡Bum! Habéis desaparecido del mapa... Os habéis venido arriba... Habéis dejado de pensar... Os habéis visto ahí arriba... Levantado el trofeo... Os habéis visto arriba... Levantado el trofeo... Y tú sabes por qué te lo digo... Que sí... Entonces... Os habéis visto arriba... Y ya está... Que os dije... Que tenéis que pensar... Mapa... A mapa... Mapa... A mapa... Top 3... Top 3... ¿Hemos tenido en la mente... El top 3... O les hemos visto campeones? Sí... Seguro también... Yo voy a... El top 3... ¿Listo? Sí... Pero... Tu hija y Lebella es el campeón... Y... Y se ha dejado llevar... Y... Nos hemos dejado llevar a todos con él... Porque no hemos sido compañeros... Y le hemos dicho... Los tíos de Entra T... Nos hemos ponido arriba a todos... Y se nos ha ido... Y se nos ha ido... Y... ¿Sabéis qué ha empezado a pasar? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? 6, 11, 7 y 8... Porque habéis empezado a dudar... Habéis dejado... Habéis dejado de creer en vosotros... Y habéis dejado... Y habéis empezado a dudar... En el momento que dudáis... Perdéis... ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No sabéis... No salimos campeones en esta... Pero... Recuerden que sumaron lo máximo... Que pudieron los puntos sumar... Y la próxima es... La... La... La clausura es... Así que... Los felicito... Y... Y gracias por todo... Un saludo acá... Cabeza en alta... Y a seguir pensando en él... Lo que queremos... Vamos chicos... Está aquí... Venga... Al Capi... Que le dé ahí... ¡Un... ¡Dos... ¡Tres! Bueno gente... Ya para terminar el documental... La verdad que... Agradeceros a todos... El... El que... El apoyo... El que hayas... Gastado este tiempo... En ver... Lo que hemos producido... La verdad que lo único que... Que hacemos todo esto es... Por el... Por el crecimiento de... De Latinoamérica... Y que... Todos acacemos nuestros sueños... Porque todos tenemos nuestros sueños... Y... Y... Hemos querido mostrar un poquito... De lo que se vive dentro de... 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 De un torneo... Con tanta pasión... Con tanta sentimiento... Porque al fin y al cabo... Somos eso... ¿No? Pasión... Sentimiento... Y... De un torneo... 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 De un torneo...